Hola chicos, el día de hoy he querido grabar desde esta perspectiva y resulta que no encontré un bombillo para poder poner un poco más de iluminaciones en esta escena y resulta que mi bombillo de arriba y estos dos que tengo aquí en mi vanity, creo que ha sido suficiente iluminación, no sé, a mí me gusta como que a veces los videos no tengan en sí tanta iluminación en sí como hoy en día en YouTube, no sé, como que a veces disfruto como que los videos así viejos en el que las personas no tenían buena luz y todo, era como que súper bonito y vintage, a pesar de que obviamente YouTube no estaba en los 90 y no puede ser considerada así vintage Hoy decidí hacer este story time en español porque sé que las personas que están involucradas en la historia en sí pues no hablan español o pienso yo que no hablan español, así que bueno para no tener muchos problemas a pesar de que lo más seguro es que ya hayan perdido el contacto conmigo como yo he perdido con ellos pues obviamente no sepan de lo que estoy haciendo y bueno, he querido hablar un poco sobre una experiencia un poco decepcionante en sí que ha pasado porque básicamente, bueno, cualquier persona que empiece a estar haciendo aquí videos pues obviamente va a estar teniendo contacto con empresas o con personas que básicamente quieren aprovecharse en sí un poco de la voz que tienen o el poco público que tienen en sí como para intentar de venderte productos y hacerle publicidad como la propia bolsa en vez de regalarte en sí los productos así colaboro en sí con una marca fue con una marca que estaba en Los Ángeles y yo como que ¡uh! productos de Los Ángeles primera vez que hablo con alguien de Los Ángeles y fue un correo que me enviaron y resulta que decía la señora que ella tenía una marca con su esposo y que vendía productos bastante interesantes porque eran productos orgánicos y pues yo creo que nunca he utilizado productos en sí orgánicos o si los he usado yo ni enterada de que básicamente eran orgánicos en sí y ella pues básicamente quería venderme una cajita como con varios productos en sí como con cuatro productos como con un cepillo para el cuerpo con un exfoliante como con unas esponjitas que por cierto después voy a hablar más a detalle sobre ellas y no sé qué otra cosa en sí estaba vendiendo pero estaba bastante interesante en sí el asunto y bueno yo obviamente pues al principio estaba como que muy feliz realmente no sé pues simplemente casi que salte de mi cama como que trate en lo posible de no hacer mucho ruido porque estaba por ahí mi abuelo por cierto que paz descanse mañana es su cumpleaños mañana es 16 de diciembre básicamente me sentía súper bien en sí y resulta después me puse a estar leyendo de que tenía que pagar 30 dólares y bueno lo cual puede ser mucho para muchas personas en sí o poco para otras muchas personas también pero realmente aquí pues digamos que Venezuela como que sí es más o menos dinero en sí básicamente y bueno yo en ese momento no tenía trabajo básicamente o sea no tenía ganancias y luego después se los consulté a mis papás y eran como que estás loca no sé es demasiado dinero en sí como para algo que realmente no necesitas o sea es como que a veces eso puede ser mucho dinero poco dinero dependiendo la comparación en sí y realmente es que aquí en Venezuela como que no sé con 10 dólares te puedes armar un buen kit de productos bastante buenos así para el cuerpo que básicamente es algo que no necesitas en sí o sea que sea tan caro en sí o sea si quieres no sé un date de coco, aceite de oliva no sé cómprate un buen jabón cómprate un jabón dot que ese jabón es bastante popular bueno en todos lados bueno como seguíamos esta señora pues su excusa en sí era de que ella y su esposo estaban pasando por un momento de muchas pérdidas en sí y esa era como que la razón principal por la que yo tenía que gastar 30 dolarucos lo cual obviamente es como que sentí compasión porque bueno o sea yo aún no estoy casada ni he tenido novio pero me parece que debe ser una situación bastante terrible en sí puede ser bastante terrible pero no me tienen que meter en eso sabes o sea no voy a venir aquí a salvar su matrimonio solamente porque haya pagado 30 dólares en eso en sí sabiendo que allá en Estados Unidos todo es súper caro o sea casi que siempre le anda diciendo mi tía que vive por allá por Miami o sea le anda diciendo así a mi papá lo cual obviamente también me parece que estuvo bien de que no hubiera sido porque las cosas y bueno la señora como que me estuvo acosando bueno no acosando pero sí me estuvo enviando muchos e-mails no sé y luego después me mandó un e-mail de que solamente me iba a mandar las esponjas y me iba a decir como que yo los tenía completamente gratis y yo le dije que sí pero luego después no entendí bien si era que había dicho como que sí pero tienes que pagar por tal cosa y bueno decidí simplemente cortar completamente con eso porque lo lamento pero yo no tenía dinero para eso o sea solamente para el make up para las uñas para tela por cierto esta camisa la hice con mi mami y bueno esa fue la primera vez fallida y al final les voy a decir más o menos qué es lo que yo pienso y considero respecto a esto que se está haciendo la otra segunda experiencia la tuve el año pasado en el que me había escrito por mi instagram una marca de ropa en el UK y yo como que uuuu igual de cool que el anterior y me estaban pues diciendo de que me lo iba básicamente una chica otra vez con él básicamente me había dicho una chica eh mira esta marca quiere colaborar contigo y te quiere mandar no 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 te quiere mandar cosas gratis y yo en serio claro que sí yo voy a ver todas las que quieran y yo las pongo en mi instagram y todas así todas bonitas y todas así super cool o sea y pues después como que me mandaron un ladrillazo en el que me estaban diciendo que tenía que comprar un primer artículo para que pudiera ser realidad o sea como que ahorita o sea primero te montan en una nube y luego después te dejan caer ¿sabes? y yo me metí en la página como para ver más o menos que podía hacer en sí y todo era como que eran bastante libras externinas yo casi no utilizo esa moneda para no decir que nunca era como que cada o sea la cosa más barata que podía salirte te salía como en 20 dólares o sea es como un poquito más que el dólar en sí como que unos centavos extras que el dólar en sí lo lamento si soy muy ignorante lo que pasa es que yo no trabajo con eso solamente trabajo con dólares y listo o sea porque pues bueno aquí en Venezuela nos estamos guiando así básicamente porque el bolívar ya valió así que o sea costaba muchísimo en serio o sea casi que un simple collar así todo espachurrado básicamente te costaba como 20 dólares o sea eran unos careros y bueno o sea yo como que les dije no sé podrían enviarme como que algo barato no sé o lo que ustedes quieran les dije así y no me escribieron más y otro que bueno fue como fue como una experiencia que tuve hace como dos meses sé que sé que fue después de mi cumpleaños y mi cumpleaños fue hace como tres meses en el que también me habían dicho no recuerdo bien de dónde era la o sea fue por mi Instagram pero no recuerdo bien de dónde era la gente en sí y me dijeron así lo mismo o sea que me quieran mandar productos gratis me empezaron a o sea me mandaron como cinco personas en sí mensajes y yo quedé como que dios esta gente está así súper desesperada que esto se plague por todo el Instagram nos están haciendo como spam como dice y y bueno o sea básicamente yo le había dicho otra vez con la palabra pero bueno yo pues les había dicho de que o sea de que quería que me mandaran algo gratis porque la mayoría del tiempo las cosas eran súper caras bueno esta vez no esta vez no vi bien el precio pero no me quería meter ni nada sino que o sea cualquier cosa que ustedes quieran gratis o sea lo que a ustedes les interese ¿sabes? y yo yo hago un video aquí en mi canal yo hago lo que sea en Instagram en sí pero quiero que me envíen algo gratis y pues bueno también me dejaron de hablar ahorita mi opinión en sí ah no resulta que también había visto otra persona que que me había mandado el mensaje en sí otro chico no era como que las otras veces solamente eran mujeres y yo les dije como que o sea me había puesto así como que la cosa mira ellos quieren colaborar contigo y yo ya yo les dije pero me dejaron en visto porque les dije que quería un producto gratis y bueno aquí es mi sincera opinión sobre esto yo solamente estoy haciendo aquí mi canal porque me gusta mucho la internacionalidad y porque me parece muy cool estar haciendo videos a mí me gusta más que todo el contenido audiovisual a mí casi no me gusta ver imágenes solamente mi Pinterest porque bueno Pinterest es cool y realmente no me parece bien que estén haciendo más o menos algo así como que queriendo impulsar sus marcas por más en la ruina que estén o sea si quieres simplemente puedes tener a tu no sé algún familiar alguna persona alguna amistad en sí que sean tus modelos y sea que no le pagues nada pero que te hagan el favor en sí no tener así que estar buscando si me ven diferentes porque cambié de teléfono porque el otro se quedó sin memoria bueno así que bueno eso es lo que siento de que tiene que haber básicamente un feedback tiene que haber básicamente el bendito básicamente mío bueno que tiene que haber un tipo de retroalimentación así sea que hubiera sido un poco los productos que me hubieran mandado o sea que le hubieran mandado esos productos o sea más productos a un influencer más grande que yo y a mí me hayan mandado no sé un cerdo vestido en sí para que yo lo hiciera la publicidad y listo o sea yo tengo menos productos que otra chica porque ella tiene más influencers en sí o bueno puedes sacrificar simplemente algo si es que realmente te gusta como yo me expreso porque algo le tenía que gustar de mí sobre todo a la primera señora de que básicamente estuvo de que estuvo bastante tiempo como un año o sea mandándome e-mails así que bueno si ustedes realmente quieren hacer de su empresa más grande o si quieren tratar dentro de lo posible de que les vaya mejor en su negocio tendrían que buscarse una persona que lo haga gratis pero no sé un familiar alguna persona pero que le pagues de alguna manera ¿sabes? porque eso de estar haciendo que otra persona o sea incluso incluso a veces ni siquiera debería entregarse los productos gratis y listo o sea a veces incluso deberían pagar Música Música He 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 he